Ya está nuestro queridísimo Pedro Escobar Conectado. Querido Pedro, buenos días. Pedro, ¿me escuchas? Hola, buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Ahí estás, ahí estás, querido Pedro. Hola, hola. Amigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con mucho gusto de platicar contigo nuevamente sobre lugares fabulosos que tenemos aquí en México, que podemos conocer en esta temporada de vendimias, todavía con el piñedo rebosante de fruta espectacular. En esta ocasión me di oportunidad de visitar un piñedo que se rumora por ahí, que podría haber sido, podría estar localizado muy cerca de donde el cura Miguel Hidalgo tuvo sus piñedos en algún tiempo en Dolores Hidalgo. Y es por eso que el piñedo toma el nombre de Cuna de Tierra, por la cuna de la Independencia Nacional de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato. Y pues desde 2005 se han dado la tarea de crear vinos de excelente calidad, tanto para gente que está empezando, se está introduciendo a este mundo fabuloso del vino, como gente que ya tiene un sentido más, un conocimiento más avanzado sobre lo que puede esperar de vinos de alta calidad, de anhejamiento en barricas americanas, de roble francés o húngaro incluso. La verdad es que esta vinícola ha ganado premios internacionales en certámenes muy importantes en el mundo del vino y pues me di a la tarea de visitarla para presentarle al público de TVWAP un poquito de lo que pueden encontrar ahí, de cómo les explican el proceso de vinificación y bueno, para que tomen un poquito la dimensión de este viñedo que es el más grande de Guanajuato, para el cual preparo una pequeña cápsula que si gustas vamos a ver en este momento. Adelante. Pues mi nombre es Gary Velásquez, bienvenidos, estamos en Cuna de Tierra. Los invitamos a que vengan aquí a la Casa Vinícola, a que se la pasen increíble. Tenemos cerca de 25 variedades de uvas, somos la bodega más primera de Guanajuato. De la entrada a donde da inicio el recorrido es un kilómetro de distancia dentro del rancho, más o menos para que dimensiones. Del lado derecho, de la parte de allá, tenemos más pérgolas, nada más que en esa parte las viñas se dejaron crecer a nuestra altura, entonces cuando tenemos uvas, las uvas colgan a la altura de la cara, es muy padre, si caminas en medio se ven las ruedas. La línea perimetral son nuestros árboles más altos de los que estamos rodeados. Acá está media luna de olivos que se ve, es el corral de los animales. Donde termina el corral empieza una línea de pinos que está ahí al fondo, si la ven? Y vamos a los olivos y vamos hacia la izquierda, vamos a encontrar los huertos de frutos rojos. Todo ese plano verde que se ve atrás es el alfalfa, y ahí hay más olivos, si se dan cuenta tenemos una línea de olivos que va hacia el fondo. De aquí del centro de la vinícola al fondo, son aproximadamente unos 20 minutos caminando. Después de que la uva se cosecha en el mes de agosto, se trae para acá, aquí se pesan los racimos, se despalillan, y prensamos con la máquina que tienen ahí atrás. Prensamos las uvas con muy poca presión, por qué? Porque no queremos romper la semilla. En la semilla está el famoso tanino, que es esa amargoa natural que va a ser presente en los nutrientes. Después a la uva prensada se le va a llamar mosto. Tomamos todo el mosto y lo metemos dentro de cada uno de estos tanques. Va a hablar de su opinión, naro, tefranillo, etcétera, etcétera, etcétera. Usamos una levadura, la levadura se llama Saccharomyces cerevisae. Saccharomyces porque esa levadura come sacarosa o azúcar y lo transforma en alcohol. Cerevisae porque fue encontrada en el proceso de la elaboración de la cerveza. Es la misma levadura que se utiliza para hacer cerveza, pan y vino. Después de este proceso, filtramos con la máquina que está del fondo, quitamos cualquier residuo sólido, pieles, levaduras muertas, semillas, cualquier sólido que esté en el vino, y se manda a las barricas para el envejecimiento. Aproximadamente en la habitación tenemos unas 250 barricas. Las que están en los muros tienen una capacidad de 225 litros o 300 botellas. Las que están en el medio tienen una capacidad de 500 litros o 625 botellas. Aproximadamente en la habitación tenemos unas 90 mil botellas actualmente. Y tenemos tres tipos de robles. Roble americano, roble francés y roble húngaro. Cada diferente variedad de roble nos va a aportar diferentes características en el vino. Roble americano nos va a aportar aromas más especiados, como de pimienta negra, canela, clavo, comino, cardamomo. Roble francés nos va a aportar estructuras más dulces, como de miel, coco, tabaco, vainilla. Y el roble húngaro nos va a aportar estructuras más complejas. Cuero, tabaco, chocolate, tostados, frutos deshidratados, ahumados en general. La bolaga tiene unas etiquetas. Dos vinos blancos, un vino rosado, un revetito y el de postre. La gama Torre de Tierra es una gama de vinos básica. Está diseñada para gente que es neófita en el mundo del vino y que está entrando apenas a probar sabores que no son tan ácidos a los sabores fuertes de los vinos básicos españoles, italianos, con mayor estructura. La gama Cuna está diseñada para gente ya conocedora, para gente que le gusta probar los vinos de bastante calidad, con estructuras más complejas, aromáticas y de sabor. Abrimos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues ahí está un poco para que podamos irnos a dar una vuelta a Guanajuato. Interesante lo que está sucediendo allá. Y además te voy a confesar algo, querido Pedro. Si hay uno de los personajes de nuestra historia que admiro es Hidalgo, sin duda alguna, un amante, amante del vino, que por ahí dicen las malas lenguas que cuando se le prohibió sembrar la vid, él dijo, pues con permiso, yo le sigo, porque esta es una de mis grandes pasiones, pero muy interesante en esa zona también, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que le quemaron sus viñedos que ya estaban en producción, con bastante tiempo de trabajo ahí. Entonces fue lo que en color, pues enojó mucho a este personaje, que además de esta rama como emprendedora que tenía para cultivar vino, también era todo un personaje, ¿no? Un Bombing Band que... ...lo que pasaba, las teorías liberales que pasaban en Europa, que tocaba el violín, que declamaba, que armaba obras de teatro ahí en este... Y le encantaba la fiesta también, ¿eh? Que le encantaba la fiesta, sobre todo los vinos espirituosos, ahí fortificados, con un poquito de licor, se dice que eran los que le gustaban más, y que intentó replicar en estas tierras. Incluso se dice que llegó a planear una fiesta de la Vendimia, donde invitó a los que después fueron sus rivales. La verdad es que está muy interesante este tema, y pues para acercarse un poquito más a la historia, pues vale la pena visitar este magnífico viñedo que se llama Cuna de Tierra, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Bueno, pues ahí estaremos, valdría mucho la pena un tour. Sí, digamos, si uno quisiera ir a conocerlo, no hay ningún problema, ¿verdad, Pedro? No, 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 si quiere asegurar para una atención más personalizada, pues puede agendar una visita guiada, y les van a tratar excelente. La verdad es que tiene un mirador impresionante, desde donde se pueden ver, pues la amplitud de las 30 hectáreas para vino en producción que tienen, sacan cada año 120 toneladas de uva, lo cual representa más de 120 mil botellas de vinos, de distintas calidades, y pues ahí pueden ver todo el proceso. Fíjate que siempre se aprende algo nuevo. Yo no sabía que las barricas de vino, las que tenían ahí apiladas, como vimos en el video, absorbían vino. La verdad es que evaporaban mucho vino, porque no están llenas hasta arriba. Entonces lo que hacen ellos es rociar con aspersores, humedecerlas, para que en lugar de estar absorbiendo la madera desde dentro del vino, pues absorbe el agua que está alrededor. La verdad es que es muy interesante y siempre se aprende algo nuevo al visitar estos lugares. Maravilloso. Pues querido Pedro, gracias por traer estos temas aquí al programa. Te mando un gran abrazo y nos saludamos la siguiente semana.